Hoy es un nuevo día de vida, un nuevo día de oportunidades para servir al Señor y para ser felices. Hoy nuestra meditación, nuestro pan cotidiano lleva por título La Regla de Oro. Vamos a orar primero. Amantísimo Padre y Dios nuestro, alabado, bendito, glorificado, exaltado, engrandecido sea tu glorioso nombre. Amor, venimos con corazones llenos de agradecimiento porque hoy es un día más de vida que nos concedes. Un día más para servirte en esta tierra y prepararnos para la eternidad contigo. Y al abrir tu palabra sabemos que en tu palabra hay poder, que allí se encuentra el poder de todo el universo concentrado en tu palabra. Por eso te pedimos que nos hagas oidores, oyentes y hacedores prestos para cumplir tu voluntad. Guíanos en la meditación de hoy, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy, 10 de junio, son palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Mateo, capítulo 7 y versículo 12. Y dice así. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieran con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mateo 7, 12. La regla de oro. El Señor enseñó este principio, la regla de oro, para que la humanidad fuera feliz y no desdichada, pues la felicidad no puede llegar por ningún otro camino fuera de éste. Dios desea que los seres humanos vivan la vida superior. Él les entrega la vida, no para que ellos simplemente la empleen en adquirir riquezas, sino para que aprovechen sus más elevadas facultades, haciendo la obra que Él encomendó a la humanidad. La obra de buscar, descubrir y aliviar las necesidades de sus semejantes. El hombre no debe laborar egoístamente en su propio interés, sino en interés de todos los que lo rodean. Debe beneficiar a los demás con su influencia y buenas acciones. Este propósito divino se cumple, se cumplió y se cumple en la vida de Cristo. Aprovechad cada oportunidad que se nos presente para contribuir a la felicidad de vuestros semejantes, compartiendo con ellos vuestro afecto. Las palabras bondadosas, las miradas de compasión, las expresiones de aprecio, serán como un vaso de agua fresca para el sediento, en el caso de muchas personas solitarias y afligidas. Una palabra de ánimo, un acto de bondad, aliviarán muchísimo las cargas que pesan sobre muchos hombros fatigados. La verdadera felicidad se encuentra en el ministerio abnegado. Y cada palabra y acción nacida con ese fin se registran en los libros del cielo como si los dirigiésemos a Cristo. Vivid bajo el resplandor del amor de Jesús, entonces seréis una bendición para el mundo. El espíritu de trabajo abnegado en beneficio de los demás confiere profundidad, estabilidad y encanto como el de Cristo al carácter y crea paz y felicidad en el corazón de su poseedor. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús, produce una excelsa recompensa. En el mismo acto del deber, Dios habla y Dios da su bendición. Amén. Qué meditación tan linda, tan positiva, tan llena de ánimo. La razón de nuestra existencia, el propósito de nuestra vida, no es servirnos a nosotros mismos egoístamente. Es servir a Dios en la persona de nuestros semejantes necesitados. Y cuanto más lo hagamos, cuanto más busquemos al afligido, al solitario, al triste, al apesadumbrado, y les traigamos palabras de ánimo, de alivio, más felices seremos nosotros. Y así hallaremos el verdadero sentido de la vida. El servicio abnegado en favor de nuestro prójimo, haciéndolo como si se lo hiciéramos a Cristo, por amor a Él. Oremos. Amante, Padre y Dios nuestro, te damos gracias porque Cristo nos dio el ejemplo. En una vida abnegada y de servicio por todos aquellos que lo rodeaban. Enséñanos a nosotros a vivir de esa manera para hallar nuestra verdadera felicidad. Y en este día, ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, la regla de oro, hacer con los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias porque sabemos que tenemos lo que te pedimos si está de acuerdo a tu voluntad y tú nos has revelado cuál es tu voluntad. Gracias por darnos lo que te pedimos para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El texto con el cual concluimos la meditación de hoy se encuentra en 2ª de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Amén. Cristo viene, esto es cierto, porque lo ha dejado escrito, siempre fiel a su promesa, con los ojos ya regresa. Venga ya, venga el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá, oh si vendrá. El rengordo está muriendo, yo su vida bendiciendo, en ella no es tan reciente, en las nubes imponente. Venga ya, venga el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá, oh si vendrá. Las espinas de despecho, callos rojos se han hecho, y la caña se ha vuelto, regio centro de su imperio. Venga ya, venga el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá, oh si vendrá. Venga ya, venga el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá. Venga ya, venga el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá. Venga ya, venga el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá. Venga ya, venga el Señor, la luz de la tumba triste, de inmortalidad nos viste, si vendrá.